Aclamada por público y crítica, la primera temporada de So So No Friaran se consolidó como un verdadero fenómeno de popularidad. Desde el estreno de la primera temporada en octubre de 2023 hasta el final de la temporada en marzo de 2024, el anime dominó las plataformas de streaming en todo el mundo, manteniéndose consistentemente entre los animes más populares en Crunchyroll, el principal servicio de streaming de anime en occidente, y en Bilibili, el mayor servicio de streaming de China. Además, en Japón, el anime también tuvo una presencia significativa entre las series más vistas en varios servicios de streaming, como Amazon Prime Video, Netflix, Hulu, Disney Plus y Abima TV. El estrenoso éxito del anime tuvo un impacto fenomenal en las ventas del manga de So So No Friaran, impulsándolas hacia alturas impresionantes. Apenas dos meses después del estreno de la primera temporada, las copias en circulación del manga saltaron de 10 millones a 17 millones, un aumento extraordinario que refleja la creciente demanda por la serie. Y hablando del manga, la primera temporada está prevista para adaptar aproximadamente los primeros 60 capítulos del manga. Y actualmente el manga de So So No Friaran cuenta con más de 125 capítulos, lo que significa que hay material original disponible para producir una nueva temporada del anime. Observando lo popular y lucrativa que se ha vuelto la serie y la cantidad de material original disponible para ser animado, además de la excelente recepción del público. Queda más que claro que los productores renovarán So So No Friaran para una nueva temporada. La gran pregunta que queda en el aire es cuándo se estrenará la segunda temporada. El estudio Madhouse, responsable de la producción de la primera temporada de So So No Friaran, tiene la reputación de lanzar alrededor de tres proyectos por año en formato de temporada. Y hasta el momento el estudio tiene solo dos proyectos en este formato en su cronograma de producción. Además, por lo general toma alrededor de un año y seis meses para producir un anime con más de 20 episodios. Ante este escenario, es plausible especular que la segunda temporada de So So No Friaran se estrenará en algún momento durante la temporada de otoño de 2025. Sin embargo, recuerda que esto es solo una estimación y debe ser tomada como tal. Y si te ha parecido interesante este video, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perder ninguno de los contenidos publicados aquí. Y hasta pronto.